Mario Escobar explicó que la tarde de lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó un cateo, por lo que pidió a sus abogados que lo apoyaran a entrar al inmueble. A mí no me avisaron, digo, es competencia de la Fiscalía hacer esto, pero bueno, de alguna manera pues pudieron haberme enterado que si no lo hicieron así, bueno, pues de ellos, ellos decidirán por qué. Por otra parte, Escobar indicó que Arturo Rivas de la Secretaría de Gobernación se acercó con él y su esposa para ofrecerle protección. Arturo Rivas, de parte de la Secretaría de Gobernación, me habló por teléfono porque están viendo la situación, repito, no tengo miedo, pero es un protocolo que tenemos que hacer. El señor Mario indicó que hay personas de Canadá y Estados Unidos que le ofrecieron irse del país. Me han ofrecido también que me vaya a los Estados Unidos, a Canadá, no me voy a ir hasta que no encuentre la verdad. El padre de Devani mencionó que ya se realizó una segunda necropsia y que ésta será comparada con la primera autopsia que se hizo. Además, se solidarizó con los familiares de las personas desaparecidas. Qué triste que hayan encontrado a Yolanda así, de esa manera. Fue María Fernanda, fue Devani, ahora Yolanda. ¿Quién más sigue? No se vale. Que ya acaben con estos feminicidios, que ya acaben con esta maldad. Por último, dijo que aún continúa en la espera de encontrar a algún presunto culpable de la muerte de su hija. Con imágenes de Roberto Elizondo, Shirley Hernández, Noticias 28.